Hola chicos, ¿cómo están? Estamos en la pieza de pin de parciales de la Universidad Católica Acompáñame a saludar a todos los chicos ¿Cómo la estás pasando? De puta madre, la verdad ¿Cómo salieron los parciales? Por ahí vamos, hay salud, hay salud Yo les voy a dejar su after party Para que se protejan con contones bien De chocolate les ha tocado Aún chocolate Estoy dejando tu regalito para que te protejan 3, 2, 1, bailamos un toque Y avanzamos Hoy estamos aquí Activando a toda la gente Y cierrando el toque Que dice que dice señores ¡Y la gente! Hoy les voy a dejar su after party Que doña Hoy les voy a dejar su after party ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!